El exguerrillero de las FARC y ahora representante a la Cámara, Jesús Santrich, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 30 de junio, debía presentarse hoy a las 9 de la mañana ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para definir su futuro judicial. La Corte, a través de un comunicado, informó que ordenó la captura con Circular Roja de Interpol contra el exguerrillero. Con esta carta, la Corte Suprema de Justicia dicta orden de captura con Circular Roja contra el exguerrillero alias Jesús Santrich en desarrollo del expediente por narcotráfico. Además, pide al CTI y demás autoridades de policía dar con su paradero y conducirlo para que rinde indagatoria. Esto se presenta después de que Jesús Santrich no asistiera a la audiencia prevista para hoy a las 9 y 15 de la mañana. Los abogados de Jesús Santrich sí asistieron a la audiencia programada, pero aseguraron que desconocen el paradero del exguerrillero. Desconocemos las razones por las cuales no concurrió, pero entenderán que para cualquier persona lo primero es su vida y su seguridad. Y creemos que la vida de él puede estar amenazada por un hinchamiento que ha hecho el Ejecutivo. El Procurador General Fernando Carrillo en su cuenta de Twitter ya había pedido la orden de captura para Jesús Santrich. Jesús Santrich se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz. Por eso, la Procuraduría General de la Nación solicitó de nuevo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la expedición de una orden de captura en su contra. El alto tribunal también agregó que la orden de captura será remitida a la Interpol. Eso quiere decir que Jesús Santrich podrá ser capturado en cualquier país donde funcione este organismo.